El 9 de julio estamos con 3 grados 6 décimas de temperatura Bueno, hace un ratito les contábamos que íbamos a hablar sobre el Patronato de Liberados Hay un coordinador que está en el estudio, si ustedes lo están viendo que es Mauro Bufano Bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Es abogado, eh Tiene una actitud como más informal porque siempre ustedes están acostumbrados a ver al abogado de etiqueta, de corbata y demás Se perdió un poco el forranismo en los abogados, ¿no? Buen día, bienvenido Buen día a todos Yo, digo, me disfrazo un poco a veces de abogado cuando todo quiere algún tipo de audiencia Ah, bueno, eso sí Sí, las audiencias, sí Más que nada también en los departamentos judiciales Claro Bragado, Mercedes Bien ¿Tú has nacido en el 9 de julio o llegás a el 9 de julio por la actividad? No, no, yo nací en el 9 de julio y, bueno, cursé los estudios primarios y secundarios Y cuando me fui a estudiar en la universidad, estudié un año y medio en Junín Porque dependía de la Universidad de La Plata Y en el 2002 ya me instalé en la ciudad de La Plata y continué los estudios ¿En la UBA? No, en la UNLP, en la Universidad Nacional de La Plata Ah, por eso, perdón, en la Universidad Nacional de La Plata En la UBA No, en la UBA, no, 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 no En la Universidad Pública Disculpa, me la total Dice todo, primaria, secundaria y universidad pública Bien, ¿y la primaria y la secundaria en qué escuelas las hiciste acá? Y una parte en la 24, otra parte en la 4, una parte en la técnica, 1 y terminé en la escuela de comercio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me había enviado? No, fuimos variando un poco. Fuiste cambiando. ¿Y qué te llevó a estudiar Derecho? No sé, a través de chico fui diciendo que quería ser abogado, por decir. Igual siempre me gustaron las ciencias sociales, entonces estaba un poco entre Historia, Ciencias Políticas y Derecho, y entonces estudié Derecho. Y al mismo tiempo, después que me recibí de abogado, hice el tramo de formación pedagógica de dos años, y desde el 2007 también me desempeñé como profesor en las escuelas secundarias. Y estudié en muchas. Ah, bien. ¿Y qué materia has estado? Obviamente es el fin de la carrera, pero ¿estás haciendo algo de Historia? No, Historia, los abogados no estamos habilitados. Tal vez en algún momento, hace mucho tiempo, muchos abogados daban Historia. No, materias bien específicas que hacen a la incumbencia del título, que va variando esto, pero yo actualmente doy varias, pero que tienen que ver con el todo. doy Política y Ciudadanía, principalmente, Trabajo y Ciudadanía, la vieja educación cívica, que sigue no en las escuelas secundarias, sino en los CELS, que doy, doy información para el trabajo también, y proyecto organizacional. Mirá que interesante. Bueno, ¿y cómo llegas a estar al frente hoy del patronato? Yo, en el distrito. En el patronato. Y en el sentido regional, sí. En el patronato ingreso en febrero del 2011. Me acuerdo, porque bueno, es mi primer trabajo formal. Antes había estado un mes en la EAA, cuando se fue formando, era el trajista automotor número 2. De acá de 9 de julio, y bueno, después de G, y en febrero, el 11 de febrero, entré al patronato de librados de la delegación 9 de julio. Y después, en el 2017, el 17, el 18, se lanzaron una serie de concursos, y antes la figura se llamaba coordinador de la delegación, después se fue cambiando y con el concurso se llamó jefe departamental. Y 9 de julio, antes, cuando yo entré, que tenía una coordinadora que era Liliana Grostidi, una trabajadora social, abarcaba 9 de julio como delegación, y también tenía, que se llamaba subdelegación, hoy se llaman oficinas de atención, Bragado y Casares. Y después, con el tiempo, Casares quedó en otra delegación, y 9 de julio quedó con Bragado. Tiene que ver también con el departamento judicial. Eso te iba a decir, seguro que está relacionado a eso. Después, con una cuestión de competencias, vamos a ir explicando por qué nosotros tenemos generar en la gran proporción la supervisión de causas que pertenecen al departamento judicial Mercedes. Bien. ¿Y qué te llevó la atención del patronato? Yo no lo conocía mucho, el patronato. Tal vez cuando estudiamos Derecho Penal, en la facultad, en algún momento, en el artículo 13, habla del patronato de librados, pero, de hecho, no entendía mucho. Después sí fue intervenciéndome sobre la función. Y mucha gente, cuando yo decía trabajo en el patronato de librados, yo tampoco. Porque la palabra patronato me refiere muchas veces al patronato de la infancia. Claro. Entonces, puede haber alguna confusión, si trabajo para la municipalidad, para el servicio local. Entonces yo, brevemente, como una especie de speech, digo, el patronato tiene que ver con la supervisión, el tratamiento, el control de personas que tienen o han tenido conflicto con la ley penal. Digo, tienen o han tenido porque o están cursando un proceso judicial, por ejemplo, porque tienen una escarcelación o una exhibición de prisión. O, tal vez, ya fue la comisión del delito, ya tienen la sentencia. Están con la provección también y tienen que hacer el seguimiento. Claro. Pero hay veces que tal vez el delito pasó hace tres años y a los dos años nos llega a nosotros hoy, a través del sistema del token, que también lo usan los abogados, se incorporó a la administración pública, entonces nos llegan lo que nosotros llamamos notificaciones electrónicas, entonces ahí me llegan todos los oficios que requieren los distintos juzgados de diferentes departamentos, pero principalmente de Mercedes, la supervisión, el tratamiento o el control por parte del patronato. Me llegan, tanto, todo lo que es 9 de julio y el partido y lo que es la oficina de Bragado, la oficina de atención de Bragado, el patronato de Lebrados y también sería Bragado y los cuarteles le dicen en Bragado que le correspondan a esa delegación. Tiene que ver con el domicilio que la persona denuncia en el juzgado. Porque puedo tener la comisión del delito en Casares, eso me corresponde por departamento judicial Tranquilauquen, pero si la persona fija 9 de julio casó Bragado, si después la persona es de 9 de julio se fijó de domicilio no sé, en Chivicoy le corresponde a Chivicoy. Claro, obviamente, obviamente. Pero interesante que la gente esté escuchando este... Ya más o menos saben, porque yo como ando polulando por muchos trabajos. No, y sobre todo los alumnos, esto es lo que más seguramente te consultan son los alumnos porque despierta la curiosidad. Y yo, por ejemplo, a veces en política y ciudadanía hablo de el Estado de Derecho, la República, la división de poder explico un poco el debido proceso y bueno, dentro del debido proceso a veces del artículo 18 a veces le nombro y hablo brevemente del patronato. Bien, y acá el 9 de julio tiene asistentes sociales. Sí, la mayor parte de la planta del patronato deliberados está constituida por trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Porque son indispensables a la hora de hablar del patronato deliberado, ¿no? Son las personas que, como dicen ahora muchos, están en el territorio, ¿no? Y justamente por la incumbencia profesional que tienen los trabajadores y las trabajadoras sociales, tienen digamos otra formación o otra escucha activa sobre las personas y bueno, yo cuando entré al patronato tenía la función de abogado que la función como puede pasar con el psicólogo o con otras instituciones muchas veces no hacemos tratamiento, ¿no? Y en el caso mío no es que yo hacía la asesoría legal letral en el sentido de ver los actos procesales y hacer escritos que hagan a la defensa porque eso le corresponde a la defensoría o al abogado particular. En el caso del 9 de julio como tenemos ayudantía fiscal y no hay fiscalía propiamente dicha no tenemos defensoría ¿no? Oficial. Entonces la defensoría oficial está en Mercedes con las inconveniencias que acarrea el caso, ¿no? Porque toda comunicación telefónica las defensorías de Mercedes abarcan todo el departamento ¿no? De Mercedes desde Moreno hasta el 9 de julio y hay muchos casos ¿no? Y la la cuestión de la libertad es un bien preciado para las personas o dificultades que pueden tener a veces en los traslados de un penal a otro que las familias nos consultan pero bueno nosotros como el patronato deliberados nosotros trabajamos con mis compañeras a partir del oficio judicial o cuando la persona tiene en su poder un acta o un oficio o que tal vez no me llegó por notificación electrónica pero si la persona tiene el acta de libertad por ejemplo o la sentencia del juzgado que corresponda y ahí yo miro que tenemos la supervisión del patronato a través de una regla de conducta que es fijar domicilio y estar bajo la supervisión del patronato que corresponda según el domicilio o indica específicamente la delegación del 9 de julio indica la ubicación que tenemos en el patronato y los horarios de abstención si, si o cuando están con arresto domiciliario hacerles el control y la supervisión yo no superviso de oficio obviamente no, no, no significa que bueno yo requiero que el juzgado tribunal me indique la supervisión la actividad ella demanda claro porque a veces hay muchos arrestos domiciliarios que no están bajo la supervisión del patronato de liberados entonces yo no puedo intervenir podemos asesorar un poco poner a disposición a veces el teléfono porque bueno hay gente que tiene que estar colgada a veces una hora llamando al defensor o al juzgado que necesitan y nosotros no tenemos inconveniente de facilitarles ese camino y además bueno ya nos conocen muchas personas entonces o andan por distintos organismos entonces andan patronato claro entonces bueno caen en el patronato entonces ante cualquier dificultad andan patronato cuando los podemos ayudar obviamente lo hacemos porque bueno es la función nuestra pero si me gusta aclararles a veces no somos un juzgado por lo tanto no doy autorizaciones ni de niego nada si le podemos explicar cómo se puede manejar la persona y ante quién poderla ocurrir y una vez que sí está bajo la supervisión nuestra lo trabajamos y cuántos asistentes en la tarea de abordaje y social tienen acá el 9 de julio las voy a nombrar mis compañeras está Flavia Citro trabajadora social Mariana Liden que es trabajadora social Mariela González también trabajadora social y tenemos la incorporación de una psicóloga que después explico un poco cuál es la función principal de ella que es Rocío Luna y después en Bragado tengo tres trabajadoras sociales también que es Marisol Mancha Norma Bruera y Eugenia Elías bueno bien en el caso de Mariela estuvo acá por tema político claro y nos hizo referencia a esta actividad mismo que tenía cuando yo ingresé en el 2011 estaba mi coordinadora que era Ileana Grosti que después se jubiló y también fue compañera mía muchos años María Joaquina Alzueta o Mariquina como la conocemos que también se jubiló y no no he tenido incorporación de trabajadoras sociales si se incorporó este año Rocío como psicóloga del patronato bueno y les pasa que mucha gente estaba caminando por la galería italiana ve el cartel y entre y llegan ¿cómo funciona? nosotros decimos ven luz y entran a veces con mis compañeras cuando estaba lo mío había más oficinas todavía éramos como una oficina de recepción donde íbamos indicando siga dos dos locales más o siga derecho y doble ahora nos preguntan mucho por la oficina de licencias claro de hecho cuando tuvimos la pandemia la ASPO que trabajamos desde la virtualidad nosotros hemos dejado varios teléfonos de hecho el teléfono en la oficina actualmente hoy se derivan las llamadas a mi celular y el patronato al poco tiempo nos otorgó un dispositivo podríamos decir un teléfono celular que es el que te comunicabas en un 011 justamente para esto para no utilizar únicamente los recursos del personal sino que nos habilitaron un teléfono porque era mucha gente nos llamaba teníamos que llamar bueno pegábamos los carteles por todos lados y mucha gente me llamaba pensando de que ese teléfono era de la oficina de licencias de conducción bien Mauro y la población que ustedes están atendiendo en este momento haciendo el seguimiento más o menos entre Bragado y 9 de julio tengo aproximadamente 200 personas bien supervisadas van variando obviamente damos nuevas altas hacemos cierres y en algunos casos al incumplimiento de alguna regla de conducta importante o la comisión de un nuevo delito procedemos a reservar o archivar el expediente previo de comunicación de los juzgados bueno pero también el patronato sirve de fuente de estadística en función año a año mes a mes que pasaba su ponte en octubre 2019 2020 en función de la pandemia cuál era el comportamiento delictual o el comportamiento de los juzgados con la sentencia si nosotros tuvimos siempre nuevas altas inclusive en la pandemia tal vez porque antes se manejaban con soporte papel decimos por el correo tal vez han quedado oficios que se fueron diligenciados por los juzgados en soporte papel y no han llegado bueno nos fueron llamando comunicando y informando altas sí tuvimos trabajos también hubo una cuestión que me habían consultado en algún momento donde en los medios nacionales lo que resonaba era bueno se largaron todos los presos o le otorgon a todos arrestos domiciliarios o prisiones domiciliarias tuvimos nosotros el 9 de julio pero no es que tuvimos 50 arrestos domiciliarios ¿no? sí tuvimos algunos pedidos de colaboración decimos nosotros que es hacer informes socioambientales claro que lo hace mi compañera como trabajadora sociales en algunos casos otorgan los beneficios y en otros no porque bueno depende del delito no, no yo las que tienen el contacto directo el diagnóstico que hace la trabajadora social en cuanto bueno si es procedente o no o es conveniente porque la cuestión del arresto domiciliario no es el arresto domiciliario y termina en el arresto es una persona que está viviendo en esa familia es una persona que tal vez no tenga autorizaciones necesarias laborales entonces otra persona más para para mantener en esa familia y bueno pueden surgir conflictos es importante que la persona entienda y tome conciencia de que es responsable de esa persona por la cual se hace responsable del arresto domiciliario o la prisión domiciliaria si, si y el que está en la casa no puede salir tiene que tiene la limitación precisamente eso si, el que no puede salir es el que la persona tiene el arresto si, si a eso me refiero hay arrestos que tienen muchas salidas laborales pero bueno eso lo que yo quiero explicar es que todas las salidas laborales que tengan o para ir al médico al psicólogo eso ya viene desde el juzgado o con o con la resolución por la cual lo otorga el beneficio del arresto a la prisión domiciliaria o porque su abogado particular o defensor ha solicitado algún tipo de beneficio si, si o controles médicos o controles psicológicos bueno tenemos que tener todas estas cuestiones de humanidad eso nos pasó con el plan de vacunación claro también las dificultades que teníamos en eso era que por el sistema no era que te avisaban 15 días antes sino que a veces era de un día para el otro o en dos días y los juzgados decimos bueno no me puedes pedir una autorización de un día para el otro pero bueno solo explicábamos hasta que se entendió un poco la dinámica de como era de que la persona no sabe cuando va a tener el turno sino que tal vez nos llamaba a nosotros o nos trataba de porque nos encuentran mis compañeras también pusieron a disposición sus sus teléfonos celulares entonces les mandaban a bajarles 5 de la tarde y para el otro día a las 8 entonces era complejo poder cumplirlo y eso lo hacíamos nosotros aunque no fuera una tarea específica nuestra como organismo nosotros en cuanto a estructura del patronato de librados actualmente pues fuimos variando yo en estos años que estoy en el patronato fui caminando por varios ministerios o secretarías yo cuando entro al patronato éramos ministerios de justicia y seguridad después en otra gestión nos pasaron a ministerios de justicia después nos pasaron nos bajaron a secretaría de derechos humanos y actualmente somos ministerios de justicia y derechos humanos con el ministro que es Julio Alac claro efectivamente Mauro desde la coordinación de vacunate en algún momento se hizo alguna gestión para que ellos están vacunando casos muy puntuales de personas que están en domicilios y para cuidar a nuestros domicilios si a domicilios no fueron por lo menos no tuvimos nosotros pero cuando teníamos algún tipo de dificultad llamábamos consultábamos obviamente todo en el marco de la legalidad con las autorizaciones judiciales que teníamos pero bueno consultábamos esos temas de los turnos y bueno los coordinadores muy amablemente entendían la situación por la que estaba pasando esa persona y que bueno yo no le puedo decir a la persona anda sin autorización judicial pero bueno tratábamos de que se haga dentro del como digo del marco de legalidad y que esa persona acceda a ese derecho claro y aquí tomando resoluciones permanentes en una situación abrupta no esperada claro con oscuros jurídicos y después bueno entonces nosotros cuando la persona estaba ya vacunada elevamos a través de un pdf bueno toda una notificación electrónica para que el juzgado o el tribunal tomara el conocimiento de que esa persona haya tenido salida porque justamente había cumplido con el plan de vacunación bueno muy interesante presumo que le está resultando a quienes están escuchando y viendo esta toda esta explicación y que por otro lado se sacan muchos velos de lo que significa el patronato deliberado porque la gente dice que en general porque el patronato deliberado como resumen de vuelta trabaja con personas mayores de edad claro mayores de 18 también tenemos alguna que otra intervención con estos nuevos juzgados de responsabilidad juvenil penal que son jóvenes adultos digamos que no cometieron delitos antes de los 18 años y a la mayoría de edad muchas veces requieren la la supervisión nuestra o el acompañamiento muchas veces y algo novedoso este año tiene que ver con el patronato deliberado el trabajo en conjunto también con el ministerio de mujeres y género tanto de provincia como de nación se lanzaron lo que llamamos los dispositivos sobre nuevas masculinidades porque muchas de las causas que supervisamos nosotros tienen que ver con delitos de violencia de género ¿no? claro también un poco de articulación con el juzgado de paz letrado de acá de 9 de julio con su equipo que hay una trabajadora social una psicóloga y una abogada que trabajan y como muchas veces ese circuito de personas pasa por patronato pasa por juzgar entonces la idea es poder aunar un poco de criterios entonces justamente la función de Rocío en nuestra delegación y también en la de Bragado es coordinar este dispositivo sobre nuevas masculinidades que en el caso del 9 de julio se llama REMA que implica repensar o reconstruir las nuevas masculinidades y ver o tomar la perspectiva no solamente en la mujer que fue violentada sino bueno ese hombre violento que lo llevó o como poder hacer para justamente que no vuelva a pasar o poder repensar como es nuestro dispositivo en estas masculinidades a lo largo del tiempo ver el hacemos distintos tipos de actividades haciendo referencia bueno la masculinidad hegemónica el tema de cómo se fue construyendo esa masculinidad de esa persona ¿no? que lo llevó muchas veces a la violencia y que la idea es que justamente a través de estos talleres o este dispositivo es que no vuelva a reincidir en ese delito de violencia en género y bueno justamente bajar los índices de violencia que hablábamos hoy antes de comenzar si charlábamos justo antes de un tema de violencia que se observa en general en todos los ámbitos y que repercute también en el género en el tránsito y demás pero que hay un fenómeno sociológico que está en aumento de la esterilización de la violencia y se refleja cuando manejas que te tiran una moto o al contrario o se agrede al de la moto y viceversa todos esos tipos de delitos desde una desobediencia que la desobediencia por ejemplo en estos casos es bueno si la persona desobedece un orden judicial como puede ser violar el perímetro se constituye la tipicidad como dijimos nosotros en el derecho penal del delito de desobediencia la persona es detenida por lo general se le concede una escarcelación y en ese proceso de la escarcelación que puede generar o devenir mejor dicho o en una probation si no tiene antecedentes o en un juicio abreviado o en un arresto domiciliario que nos ha pasado también bueno pueda a través de este dispositivo ayudar y ya los juzgados de Mercedes Mercedes más que nada Mercedes tenemos la plata Mar de Plata Tranquilauken ya saben de la existencia de nuestro dispositivo entonces como regla de conducta indican la realización de ese dispositivo de nueva masculinidad entonces informamos la asistencia al dispositivo cómo se desarrolla cuál es la actitud que tiene la persona frente al dispositivo bien bueno para que se entienda el dispositivo es como como un taller claro eso mismo a pensar el comportamiento y a explicarle lo que significan los roles la igualdad y demás y la participación de ellos mismos que tengan y la toma de conciencia en la situación y has notado que eso está dando resultado hace poquito empezamos puede haber dificultades en la concurrencia por cuestiones laborales no, no pero me refiero a los efectos si se toma hay algunos que bueno tienen la negación a veces de yo no lo hice no pasó nada y en otros casos sí hay una toma de conciencia de que bueno hubo cierta también pasa en los ciclos de violencia que también lo explica Rocío y lo analizan que muchas veces está el hecho de violencia después de la etapa del perdón cuando yo le decía cuando yo estudié en sociología era la calma amante y después a veces se repite este ciclo de violencia entonces muchas veces está el hecho de la violencia y tal vez cuando viene a registrar la firma la persona viene con su pareja porque en ese momento ya están revinculados nuevamente o sea la idea es que esto no se repita y que no se producan nuevos hechos de violencia bien bueno muy interesante tiene una tarea de socialización muy muy alta y también tenemos programas nosotros en el patronato por ejemplo uno a veces recibimos a personas que han salido en libertad cumplidos decimos cumplidos porque han agotado la totalidad de la pena en el penal entonces durante dos años el patronato puede hacer una asistencia una función de asistencia con algún tipo de programa que podamos hacer y también con otro programa que ahora está un poco más ágil que se llama pospe que es los pospenitenciarios es decir la idea sería que en el penal ya se le tramite este programa para que cuando la persona sale en libertad y se enfrenta a este nuevo mundo tenga alguna disposición económica para poder moverse ¿no? el pospo actualmente es un pago único de 21 mil pesos entonces se hace un socioambiental se hace una cuestión administrativa y está tardando menos que hace mucho tiempo que tardaba dos años y que perdía el sentido un poco bueno pero hay detenidos alojados con sentencia firme que llevan adelante el trabajo y les va eso nosotros lo llamamos peculios claro la eliminación de los peculios no es mucho pero cuando a veces hacen todos los cálculos de los peculios y nos mandan y otras veces los solicitamos nosotros y un último programa que también fue articulado con Nación que deriva del potenciar trabajo que eso lo han escuchado mucho por la tele en el caso del patronato tiene que ver con el más trabajo menos la incidencia justamente las cuestiones de que la persona pueda tener un proceso de dignificación que es el trabajo no solamente cobrar un plan o un programa sino que pueda trabajar y con ese trabajo pueda hacer una contraprestación se llamó más trabajo menos la incidencia y bueno en algunos casos muchos están cobrando y están generando alguna contraprestación y ahora teníamos un programa nuevo que llamaron Formal con articulaciones que en el caso de Nuevo Hurtnick ve con con un proyecto de reciclado que se va a estar trabajando junto con el movimiento de Vita como organización social que bueno está pronto a poder ya está aprobado así que estamos esperando los artículos y de las herramientas para poder empezar pero es muy interesante bueno el movimiento de Vita también ha impulsado y lleva adelante toda una tarea de horticultura y de huerta y demás entre parte de todo el compromiso hemos hablado también con palacios la idea es que el patrono también pueda abrirse a otras instituciones y que podamos trabajar en conjunto también con el CPA no sé como un módulo estanco como una isla dentro de Nuevo Hurtnick que podamos trabajarlo o con derivaciones o de alguna manera como para poder colaborar en este proceso de resocialización de la persona y que en muchos casos se logra y que bueno es un trabajo también de las trabajadoras sociales que la persona pueda encontrar trabajo que esté bien que esté contento otra de las contraprestaciones del más trabajo menos la incidencia tiene que ver con la terminalidad educativa tanto en primaria como en secundaria entonces bueno está bueno que la persona pueda terminar y cursar bueno yo te decía hace un rato que seguramente la actividad que ustedes desarrollan es fuente de estadísticas y de desde lo sociológico y desde lo humano también y en ese sentido ahí debe aflorar aquellos que han cumplido cuando le van tomando la data los ciclos primarios los que deben secundario o los tienen nos piden porque el patronato hace estadísticas claro los que tienen el ciclo terciario si hay algunos casos porque el tema del conflicto de la ley penal no se limita a a ninguna clase social ¿no? no tenemos una gran variedad hay personas que 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 no tienen estudios y y otros que pueden ser universitarios ¿no? y nosotros atendemos por igual a todos obviamente obviamente porque ponemos todos los delitos desde un accidente de tránsito simple bueno otros más complejos y hay departamentos judiciales que son mucho más exigentes que otros como por ejemplo Trenquelauque ¿y eso por qué? ¿por una modalidad? no hemos tenido Trenquelauque que no sé por un leve accidente de tránsito le han dado hasta presiones en suspenso a las personas y tienen que cumplir y a veces como reglas de conducta tienen la inhabilitación para conducir y al quebrantamiento de la inhabilitación la persona es detenida bueno eso está lo más basado en la delegación Bragado que bueno pero eso está en función del fallo judicial supuesto y hay que cumplirlo y por eso y hay que actuar en consecuencia por eso cuando llega la persona la trabajadora social le explica detalladamente cada una de las reglas de conducta de lo que él se comprometió o ella se comprometió a cumplir justamente cuando le otorgan la sentencia o el beneficio ¿no? porque nosotros supervisamos en base a lo que nos manda el juzgado obviamente una especie de auxiliar no somos poder judicial ¿no? pero somos auxiliares un brazo más pero siempre dentro del ámbito del poder ejecutivo bueno también hay casos de probation ustedes el seguimiento tienen que hacerlo en el domicilio de la persona la misma un poco es en todos los casos de cualquiera de las condiciones legales que es probation prisión en suspenso ejecución condicional arresto de domicilio libertad asistida eximisión de prisión libertad condicional la persona tiene que presentarse mensualmente en el patronato en algunos casos como por ejemplo las escarcelaciones nos indican que se debe presentar de 1 al 5 de cada mes tenemos algunos casos que se tienen que presentar de forma quincenal en el patronato y después la trabajadora social asignada al caso cada trabajadora social tiene un grupo de supervisados va a realizar las visitas al domicilio pero el contacto siempre está o es telefónico o en la oficina o la trabajadora social que corresponda va al domicilio de la persona y ese comportamiento como es porque en general la conducta no hemos tenido grandes inconvenientes bueno mejor porque en general la conducta del ser humano a veces cuando la persona sale del penal sale un poco la defensiva justamente compañeras trabajadoras sociales ya están acostumbradas a ese tema bueno hay que desescalar un poco el conflicto que trae esa persona y tal vez muchas de las primeras veces están a la defensiva no digo agresivos pero sí a la defensiva de esa discriminación si se quiere que pueda haber o también como avergonzados también entonces bueno van entrando y van teniendo un diálogo más empático ¿no? en ponerse en el lugar del otro y después siempre les agradecen la atención o durante el proceso de supervisión o en la finalización no vengan más por el tema de conflictos de penal pero si un día necesitan algo y quieren pasar o inclusive muchos pasan a saludar digo la mayoría de los casos no hemos tenido conflictos y cuando podemos ayudar inclusive hacer un trámite o les falta hacer algo no tienen en la computadora y mis compañeras se lo hacen tratamos de bueno dentro del marco de nuestras posibilidades poder ayudarlo sacar un turno un pasito más para como parte de la contención a veces porque la gente asocia probation o suspensión de juicio o prueba con tareas comunitarias y no se limita el tema de las tareas comunitarias si tenemos tareas comunitarias eso te lo preguntamos de de hacer las articulaciones con el municipio con las delegaciones del municipio con alguna organización o sea con una ONG con algún club muchas veces también en algunos casos con alguna institución incluso claro no tiene tiene que ser una institución de bien público obviamente en el hospital hemos tenido con todos los recaudos legales también así la persona hace esas tareas comunitarias en muchos casos se reemplazan o en lugar de tareas comunitarias tienen que hacer algún tipo de donación a una institución de bien público o ya sabe qué institución va a hacer la donación que inclusive se la ha dicho el juez y está en el oficio o muchas veces nos preguntan nosotros dónde podría ir y ahí hacemos un poco de vínculo y hablamos con la institución y se genera la donación ¿y las instituciones cómo reaccionan cuando alguien dice bueno voy a hacer una tarea ya nos conocen pero sí pero supongo bueno me voy a dedicar los domingos a la mañana a ir a a hacer la demarcación de la cancha de un club antes de los partidos de fútbol bueno si la institución no tiene inconvenientes nosotros le explicamos cómo tiene que hacerlo y demás cuestiones lo hace no mandamos a la persona sin hablar previamente con la institución en algunos lugares bueno hay que hacer algunos recaudos legales de explicar y demás cuestiones y después la persona que está a cargo de esa institución es justamente la responsable o encargada de hacer el informe claro de firmar bueno en tal fecha hizo dos horas dos horas y media tres, cuatro y la persona lo va a ir haciendo en la medida de sus posibilidades fuera del marco de su trabajo ¿no? pero ahí siempre le recomendamos nosotros que no dejen las tareas comunitarias o el cúmulo de horas comunitarias para el último momento porque me llega la fecha de cierre del informe y me faltan cuarenta horas y es complejo poder hacerlas en el caso que no se cumplan todas las horas los juzgados lo miran y a veces le extienden la probation porque es una de las reglas por ejemplo van a tener que justificar porque no le hicieron el lapso que se les dio se les va a extender el tiempo de supervisión las horas o se modificarán a una donación o se les va a caer la probation claro para evitar todas estas cuestiones se les explica antes para que no haya un malentendido luego porque nosotros tenemos que informar con la veracidad del caso de toda la supervisión bueno muy interesante estar escuchando Mauro Bufano que es el responsable hoy a nivel distrito del Patronato de Liberados y conjuntamente con ellos nos están explicando nos está explicando mejor dicho todas las tareas que se están desarrollando es muy interesante para que la gente sepa los roles pero además estás agregando un dato relevante como impensado incluso cuál es que empiece el Patronato a abrirse a la sociedad y conjuntamente con ello articular con otras instituciones colaborando con la socialización de esa persona que ha tenido alguna conflictividad con el derecho penal y conjuntamente con ello que sea todo mucho más amigable y de mejor convivencia es muy interesante bueno muchas gracias por así que te queremos agradecer no sé si querés dejarnos algún otro mensaje no eso bueno el Patronato de Liberados está emplazado diríamos en la galería italiana en el local 4 porque es un local que nos alquila el municipio y le agradecemos bien si hay muchos locales hay que alquilar el municipio para distintas funciones y actividades creo que hay un proyecto en provincia de hacer la casa de la provincia que tiene muchas localidades donde se concentra parte de la administración pero bueno no sé en qué tratativa está yo desde que empecé en el 2011 trabajo ahí en la galería y mis compañeros cuando iniciaron me hicieron donde actualmente está el Banco Santander si no me equivoco que era una casa antigua que pertenecía al municipio y que había muchas porque en muchos lugares los patronatos están en los municipios claro en el caso nuestro bueno ya es un por lo menos desde que yo estoy trabajando estamos en en la galería italiana si si desde que yo tengo conocimiento está ahí claro pero antes bueno había estado en este lugar en esa casa si la alquilaba el municipio una actividad incluso funcionó ahí de acción social claro estaban ahí y después bueno se mudaron y ya hace mucho tiempo que estamos si la casa de la provincia como una extensión de de actividades propias de la plata que serían acá en el distrito ya está proyectada claro está pensada una localización determinada pero ahí cada vez que hablo con alguien están pensando en ponerlo ahí así van a tener una casa grande o por lo menos varios pisos estaría bueno porque a veces la gente ya va a un solo lugar y hace muchos trámites como cuando hace mucho tiempo se había armado el denominado centro cívico entonces ya automáticamente identificaba a esa localización y descomprima un poco el tránsito también en la zona céntrica así que bueno muchísimas muchísimas gracias por el gesto a vos y sobre todo abrir a la comunidad esta tarea que se está realizando bien 8 de la mañana sin 49 minutos brevísima pausa y seguimos 2 2